Hola chicos hoy les voy a enseñar a como subir camisetas a Roblox completamente gratis desde computadora, será muy fácil y rápido. Tenemos que irnos a nuestro navegador favorito y buscar T-Shirts Roblox, ahí le aparecerán varias camisetas, escogen la que más les guste, la descargan y una vez descargada nos vamos a Roblox y le damos donde dice crear. Les verá de esta forma y le van a dar donde dice objetos para el avatar, se aseguran que estén en camisetas y le dan en cargar recurso, cargar, seleccionan la camiseta que descargaron y escogen un nombre, cuando se les suba les debe aparecer aquí y ya se pueden ir al editor de avatar y ponerse su camiseta, bueno chicos esto sería todo por hoy, espero y les haya funcionado.